¡Gracias por ver el video! Sí, claro que sí. Pero, Hulk, ¿que vas a estudiar los granos de la iglesia? Sí, creo que sí. Pero no vamos a los granos. ¡Ay, qué vale, verga, pinche Spider-Man! Oye, Spider-Man, ¿qué crees? ¿Me quiere todo lo que dije para hacer? Spider-Man, ¿que está contento? Sí, creo que sí. Pero, Iron Man, pero... Está ya en los Avengers, pero... Pero... ¿Dónde está la abominación? Abominación ya no está, se murió. ¿El duende verde? Entonces murió... Entonces murió este duende verde. Yo ahora ya he comprado un comer para desayuno. ¿Spider-Man? Sí, claro que sí, Hulk, pero... No todos los granos de la cola, pero... Pero... Pero los granos de la cola, pero... No digas nada, no digas nada, Spider-Man. Había los... ¡Ay, chica! ¿Cómo chica? ¿Cómo chica? ¿Este es la... ¿Verdad, Hulk? Sí, claro que sí. Pero... Spider-Man, pero... Le crece todo lo que dije, pero... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que mi... Es que mi madre murió, pero hace dos semanas, en 2003, pero... Él murió hace dos semanas. Sí, yo también me murió, padre, hace dos semanas. Digo, hace... Tres semanas. Hace catorce semanas, pero... Ya murió, padre. Sí, creo que sí, está en el cielo. Sí, creo que sí, pero... 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 No, ya no está, pero sí. Sí, creo que sí, pero... Hace dos semanas. Hace dos semanas, Hulk. Pero... ¿A qué meter agua? Ah, sí, Spider-Man. ¿Qué te pasa, Hulk? ¿Qué, si me pelas o qué? Ya cállate, Spider-Man. Así no te pego, ¿eh? Ah, está mucho frío, Hulk. Sí, hace dos semanas, ya hago cárcel. Chicos, a la policía. ¡Corre, corre, corre!